El vaporcito de Cádiz estuvo activo desde 1955 hasta aproximadamente las 18.15 del 30 de agosto de 2011, cuando se hundió en el muelle de Reina Victoria, tras chocar con la escollera de Punta Soto, en la parte de afuera del muelle del puerto de Cádiz. Fue trasladado a Varadero para someterlo a una recuperación integral bajo la dirección del ingeniero naval José Ruiz Cortés. Sin embargo, tras el cierre del Varadero, en febrero de 2016, se decidió desguazarlo debido a su mal estado. Escribí este cuento basado en hechos que me sucedieron en la realidad. Pero, ya sin más preámbulo, demos comienzo al cuento. Espero que seas de tu agrado. El alma del vaporcito Relato de Arturo Perea Verónica tenía ocho años. Como todos los días, puntualmente su padre llegaba a la hora de finalizar sus clases de violín en el conservatorio. Aquel era el último día del curso. La profesora de música aprovechó para decirle que, con mucha diferencia, ella era la mejor del grupo y que tendría mucho futuro en la música si se lo proponía. Una vez ya en casa, comentó que dejaría las clases. Porque las clases de violín la dejaba muy cansada y apenas le daba tiempo para hacer los deberes. A pesar de su facilidad para la música, estaba decidida a no seguir y nadie quiso discutirle. Como casi siempre, se acostó, temprano y muy cansada. Media hora después y ya en la cama llamó a su padre. —¡Papá, me cuentas un cuento! —gritó desde su habitación. Benjamín, que en ese momento andaba recogiendo y limpiando la cocina, le contestó desde allí. —¡Voy! —¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? —No. —Vale, voy a contarte hoy el cuento de El vaporcito que tenía alma. Érase una vez un barquito a vapor que todos los días hacía el viaje de Cádiz hasta el puerto. Seis veces iba y volvía. —¡Ah! Ese fuimos nosotros. —No. El que fuimos nosotros no va a vapor. Además, este barquito que yo te cuento tenía alma. Pero no me preguntes, si quieres que te lo cuente, tienes que tener los ojos cerrados hasta el final, ¿vale? Verónica, cerro los ojos aún sin sueño. Benjamín, antes de comenzar de nuevo, pensó en seguir con el cuento, pero antes le quiso aclarar las diferencias entre el vaporcito del puerto y el transbordador que ella conocía. Le explicó cómo éste tardaba 45 minutos y en el que ellos fueron, el que ella conocía, tardaba sólo 20 minutos y en el mismo recorrido. La diferencia entre uno y el otro era que el primero al zarpar y casi siempre te daba la posibilidad de que se alcanzara el nirvana. Verónica, esta vez, y sin abrir los ojos, preguntó, —¡Papá, ¿qué es el nirvana? El nirvana es como si estuvieses en un momento donde no hay sufrimiento. Una experiencia religiosa que se relaciona con el budismo. En el nirvana no existe el odio ni la ignorancia. Pero es muy difícil explicarlo del todo, pero el nirvana sólo puede conocerse desde su experiencia. Esta vez Benjamín no le dijo nada a Verónica cuando nuevamente le hizo la pregunta. La miró y observó que preguntó con los ojos cerrados. Por un momento se quedó callado, pensando cuántas veces él, sólo, había sentido aquella sensación en el Adriano III y cuántas ahora lo echaba de menos. Pero sabía que tenía que seguir contándole el cuento o ella abriría de nuevo los ojos, mientras que los de él estaban tristes, muy tristes. Al recordar al Adriano III, como así se llamaba el vaporcito que llegó a ser declarado bien de interés cultural, después de más de cien años cruzando la bahía de Cádiz, infinitas historias se podrían contar. Incluso sirvió de plató para películas que se rodaron en el vaporcito, como La Lola se va a los puertos, La Becerrada, Calle 54 y otras muchas. No hay coro, comparsa o chirigota que no hayan hecho una copla al Adriano III. Pero había que seguir contando el cuento. A partir de ahora tendría que andar con más cuidado con las palabras o Verónica abriría los ojos de nuevo, así que tenía que procurarle el sueño. No era momento de explicarle cómo era el vaporcito y la diferencia de un motor de explosión al de un transbordador, que eran muy diferentes. Benjamín tenía una imaginación desbordante. Contar un cuento a su hija que después él olvidaría era tan sencillo como respirar y su ingenio se venía arriba viendo la cara de su hija, que aún con los ojos cerrados estaban ilusionados por aquellas fantasías que tantas veces le hacían dormir profundamente. Era hora de seguir con el cuento. La nostalgia no podía seguir adueñándose del momento. Respiró profundamente. Ahora era él quien cerraba los ojos como buscando la forma de empezar nuevamente. Así que comenzó. El vaporcito del puerto era un barquito que tenía un secreto. Tenía alma, como las personas, pero nadie lo sabía. Un día se hundió en el muelle de Cádiz. Era el 30 de agosto de 2011. Una tarde vi a su patrón, que se llamaba Juan Antonio, sentado en la terraza de un bar en el paseo de las palmeras del puerto. Juan Antonio ya tenía 89 años cuando pasó aquello. Él había trabajado todos los días sin descansar ninguno. El Adriano III era como su casa. Su pasión, tripulando el vaporcito, era tal que se sentía parte de él. A veces, sin que se diera cuenta, yo me quedaba mirándolo. Y veía como no quitaba la vista de la proa. Como si fuesen a aparecer sirenas. Fija la mirada al frente y sin volver para nada. Definitivamente, el Adriano III era parte de él. Aquella tarde que Benjamín paseaba por el puerto, él, Juan Antonio, tomaba café en la ribera. Allí estaba, sentado, cabizbajo, triste y solo. Lo saludé y me senté a su lado y entonces me contó que querían repararlo, que incluso lo llevaron a los astilleros de San Fernando con un remolcador para arreglarlo. Juan Antonio, el patrón del vaporcito, estaba y no estaba. Fue él quien me contó este cuento que hoy te cuento yo a ti y que solo nosotros sabemos. Es muy triste ver a un patrón sin barco. Era mi vida, me dijo. Estuvimos charlando. A él no le gustaba mucho hablar, pero me dijo muy serio y convencido. El Adriano III tenía alma y entonces comenzó a hablar sin parar como quien despierta repentinamente y desea salir a ver y respirar la luz y que nunca se acabe. Hablaba con tanto énfasis asegurando que el Adriano tenía alma que me di cuenta que sería imposible no darle la razón. Me contó que muy pocos o casi nadie había bajado a la bodega del barco y él allí en una caja guardaba muchísimos recuerdos. Recuerdos de artistas, de cantantes, de escritores, turistas. Nunca pensé que lo perdería todo, dijo casi llorando. Mi barco, dijo. Y por tercera vez. Mi barco tenía alma. Aquella tarde charlamos mucho tiempo y después no volví a verlo. Pero no voy a olvidarlo. Parecía que Juan Antonio se había hundido con el Adriano III, aunque su esperanza de que lo reparasen seguía manteniéndolo vivo en una llama que casi se apagaba por momentos. Días más tarde, supe que se pasaba allí sentado en el paseo de las palmeras horas y horas. —¿Te gusta el cuento, Verónica? Verónica no contestaba. Se había quedado dormida. Benjamín, en cambio, pensaba en silencio. ¿Qué final le habría dado al cuento? Menos mal que se quedó dormida, pensó. Más que un cuento, más que una de las fantásticas historias que a veces le contaba, esta vez estaba contando una realidad. Él también creía que el vaporcito del puerto tenía no, tiene alma y vive aún. Me contó que muy pocos o casi nadie había bajado a la bodega del barco y él allí en una caja guardaba muchísimos recuerdos, recuerdos de artistas, de cantantes, de escritores, turistas. —Nunca pensé que lo perdería todo, dijo casi llorando. —Mi barco, dijo, y por tercera vez. —Mi barco tenía alma. —Aquella tarde charlamos mucho tiempo y después no volví a verlo. Pero no voy a olvidarlo. Parecía que Juan Antonio se había hundido con el Adriano III, aunque su esperanza de que lo reparasen seguía manteniéndolo vivo, en una llama que casi se apagaba por momentos. Días más tarde supe que se pasaba allí sentado en el paseo de las palmeras horas y horas. —¿Te gusta el cuento, Verónica? Verónica no contestaba. se había quedado dormida. Benjamín, en cambio, pensaba en silencio. —¿Qué final le habría dado al cuento? —Menos mal que se quedó dormida, pensó. Más que un cuento, más que una de las fantásticas historias que a veces le contaba, esta vez estaba contando una realidad. Él también creía que el vaporcito del puerto tenía no, tiene alma y vive aún. no se podría creer que nadie que haya viajado en él, sobre todo cuando el mar estaba en calma, pueda olvidarlo. cuánto me hubiera gustado saber que guardaba aquella caja que se quedó en la sala de máquinas y que se llevó tanto de su patrón. Mejor que se haya quedado dormida, pensó Benjamín, de no haber cogido un rumbo mejor el cuento, de no ser porque Verónica se quedó dormida, no tendría más remedio que acabar de forma triste. Ningún gaditano hubiese imaginado jamás que aquella joya de la bahía se pudiera perder. Cádiz, los gaditanos y portuenses, los jerezanos, toda la sierra de pueblos blancos, lloran aún hoy la pérdida del vaporcito. No sé si Juan Antonio, el patrón, vivirá aún. La semana pasada pasé por el paseo de las palmeras, por el mismo lugar donde encontré a Juan Antonio tomando café en la terraza del bar. Lo cierto es que a unos metros donde él se sentaba estaba el Adriano tercero, el vaporcito del puerto, justo delante del lugar en que Juan Antonio permanecía horas cada día y también el día que me contó esta historia. Estaba delante de dónde acabaría su barco y él no lo sabía. ¿Fue el barco en busca de Juan Antonio o fue una casualidad? allí permanece aún en la margen derecha del río Guadalete. Ya no está su patrón Juan Antonio, ya se fue. El vaporcito que todos extrañan permanece en estado de abandono y sin que se haya hecho apenas nada por rehabilitarlo. Los carpinteros de la ribera aún lloran por dentro lloran sin lágrimas pero lloran. Para colmo cerraron el baradero del Guadalete. La crisis de 2014 acabó. Los carpinteros ya dejaron toda actividad. Justo delante de donde Juan Antonio a diario se sentaba horas y horas. Se derivaron las instalaciones y el vaporcito del puerto. Lo poquito que de él queda sigue allí como esperando a su patrón. Allí permanece en estado de abandono y sin que se haya hecho nada por él. Ya alguien ha decidido su desguace definitivamente el vaporcito buscaba a Juan Antonio. Pero nadie podrá desguazar, nadie podrá ignorar que el vaporcito tenía y tiene alma y que pertenece a todos los que lo conocieron. y van o más y c CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina